Grandes traidores a España desenmascara a los judas que cambiaron para siempre nuestra historia. Se trata de fragmentos de la historia de España en lo que a lo largo de diversos años vamos viendo como algunos pasajes han pasado a engrosar nuestros anales de una manera errónea. En España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, pero también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si fueran paladines de la libertad y del honor. Por eso este libro es fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Una lectura más que recomendable. Y hoy queremos hacerles una pregunta. ¿Qué es la democracia? La verdad es que si nos vamos al diccionario de la Real Academia encontramos una definición que nos dice que la democracia es la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno o el predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado. La verdad es que si preguntamos hoy en día, casi todo el mundo nos dirá que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos que conocemos. Pero esto de la democracia no es algo nuevo. Ya 400 años antes de Cristo, los clásicos, los filósofos griegos tenían sus propias teorías al respecto. Sócrates, por ejemplo, consideraba que la democracia no era algo en lo que se pudiera creer. En su opinión, solo el hombre sabio era capaz de entender los ideales y una serie de conceptos, por lo que para él, solo el filósofo era el adecuado para gobernar a otros hombres. Su discípulo Platón expuso sus más famosas teorías en la República. También despreciaba la democracia. Consideraba que la sociedad debía estructurarse en tres estratos. En la base, los artesanos o labradores, que eran el apetito del alma. En el centro, los guerreros o guardianes, que eran el espíritu del alma. Y en la cúspide, los gobernantes o filósofos, la razón del alma. Esta división es la que Platón bautiza como aristocracia. Es la ideal y otorga el gobierno a los filósofos, a los ilustrados. Pero hay otros modelos. El mejor, el ideal, como decimos, este. Aristocracia. No se refiere a la nobleza de siglos anteriores, sino al gobierno de los ilustrados. Timocracia. El gobierno de los terratenientes, los que tienen capital, fundamentalmente tierras. Oligarquía. Cuando el poder político está en manos de unas pocas personas. Generalmente, de una misma clase social. Sería una degeneración de la aristocracia. Democracia. El gobierno de todos, del pueblo, que tiene una participación directa en el poder a través de las decisiones colectivas. O tiranía. El régimen de poder absoluto, generalmente unipersonal, y a menudo que llega al poder a través de la violencia. Como vemos, los clásicos consideraban la tiranía como el peor de los sistemas. Pero la democracia como el penúltimo. Así llegamos hasta Aristóteles, que establecería que son tres los sistemas que persiguen el buen gobierno, pero que su degradación conduce a tres modelos indeseables. La monarquía, que se corrompe en tiranía. La aristocracia, que se corrompe en oligarquía. Y la democracia, que se corrompe en demagogia. Entonces, si los grandes clásicos consideraban que la democracia era un mal sistema, ¿por qué llega hasta nuestros días como si fuera el menos malo de todos los que conocemos? Vamos a tratar de analizarlo y vamos a hacerlo con Pedro Ramos Josa. Él es autor de este libro, Democracia para idiotas. Don Pedro Ramos Josa, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Menudo título, ¿no? Democracia para idiotas. Para que quede claro, ¿no? Sí, llama mucho la atención siempre el término. No se hace de la gente si estoy insultando o describiendo. Pero bueno, decir que no va con un castro ofensivo. En principio yo creo que hay que leer el libro para saber si uno de verdad es un idiota o no. ¿Qué pasa? ¿Que en 2.400 años no hemos aprendido absolutamente nada? Porque los clásicos ya nos decían que la democracia no parecía que era el sistema más indicado. Sí, poquito, poquito más aprendido. Porque la verdad que estamos además repitiendo los fallos que ellos tuvieron en su día y que intentaron reconducir lo que pasa ya en una situación históricamente adversa para la pequeña ciudad-estado porque vino Alejandro Magno y acabó con ese experimento de pequeñas ciudades y comenzaron la etapa de las grandes naciones y sobre todo de los imperios. Nos pasa un poco a nosotros algo parecido con esta globalización que parece que los estados-nación están abocados o bien a unirse en pequeñas uniones regionales como la Unión Europea o bien a mantenerse en un régimen globalizado, internacionalista, bajo la ágida de Naciones Unidas o bien a la sombra de una superpotencia. Pero como digo, el estado-nación como entonces la pequeña ciudad-estado ahora mismo está en crisis. Muchos estudiosos se llenan la boca con la democracia ataniense, pero no era tan idílica como nos la pintan. ¿Era machista? ¿Era excluyente? ¿Era esclavista? Siempre, yo en el libro relato un poco cómo bajo nuestros criterios, sin duda alguna, no sería un régimen saludable ni siquiera para los más progresistas que tanto claman por la democracia directa, entre otras cosas, porque no podía votar todo el mundo, solo podían votar los hombres y no todos los hombres, solo los ciudadanos. Porque los que no habían nacido en Atenas ni eran considerados ciudadanos podían votar. Y luego además la libertad de esos ciudadanos se basaba en la esclavitud de muchos más personas que vivían como propiedad de otros seres humanos. Que eso es al final lo que te convierte en esclavo, ser propiedad de otro. ¿Fue la revolución francesa el gran punto de inflexión de nuestros sistemas políticos modernos? Sí y no, sí en cuanto a que recuperó la noción de democracia, no en la práctica, porque lo que hizo la revolución francesa fue crear el caos más absoluto a nivel social, no solo en Francia sino allí por donde se extendió. El único gran legado de la revolución francesa fue el Estado moderno, pero eso ya lo habían construido antes los reyes absolutistas, y sobre todo fue una reforma que intentó ya Luis XVI y que le truncó la propia revolución francesa, pero que continuó con Napoleón incluso después. ¿Pero quiénes tenían razón? ¿Los jacobinos o los girondinos? Pues eso lo tienes que medir por el éxito de su proyecto. Si es por el éxito del proyecto, unos acabaron con los otros, ¿no? Sí, pero... Sí, y a la larga yo creo que quien más ha tenido éxito ha sido los jacobinos, porque al final hemos recogido ese ideal igualitario que ellos intentaron imponer en Francia a través de la guillotina y de que la sangre corriera, y nosotros lo hemos intentado hacer de forma más pacífica a través del estado de bienestar, pero yo creo que unas consecuencias igualmente nefastas para la libertad individual. A ver, medite bien la respuesta a esta pregunta. ¿Es la democracia el mejor sistema que conocemos? No tengo que meditarlo mucho, sin duda alguna. ¿No? ¿Por qué? No porque lo que hace la democracia es imponer el gobierno popular del pueblo. Al final, si entendemos cuál es el mejor sistema de gobierno como el sistema de control del poder, yo creo que uno que conceda a una parte, aunque sea tomada como el conjunto, pero es que el pueblo es una entidad abstracta, no existe el pueblo como tal. El pueblo es un agregado de individualidades y al final el pueblo, se llama pueblo siempre a un conjunto de individualidades, pero no al conjunto entero. No sé si me explico. Y ese conjunto lo que hace es tomarse por el todo e impone su voluntad, que eso es lo que está pasando ahora con los que quieren un poco retrotraernos a esa etapa de democracia radical de Atenas e imponer su visión de lo que es la democracia por encima del diálogo y del consenso, que es lo que hasta ahora un poco había caracterizado estos sistemas democráticos que hemos recuperado en la modernidad, pero que nada tienen que ver con la democracia antigua. Para mí, si me preguntas cuál es el mejor sistema, desde luego uno republicano, entendido no como la ausencia de monarquía, sino como una mezcla que contenga lo mejor de los componentes, componentes tanto de democráticos, en este caso populares, como aristocráticos y como de la monarquía, que no necesariamente tenemos que tener un monarca, porque por ejemplo nuestra constitución ya tiene el germen de un sistema republicano, en la figura de un rey, en este caso, que funciona como jefe del Estado, con unos atributos y unas funciones bien delimitadas. No hace falta que sea un rey, perfectamente podría ser un ciudadano de a pie. Porque, en este caso, cuando dicen, es que no hace falta tener rey, claro que no, pero sí yo creo que necesitamos la figura de jefe de Estado, y más en un país como España, con regionalismos y nacionalismos muy acusados. Ahora volvemos al concepto de república, para explicar exactamente qué es, pero volviendo a la democracia, ¿usted, por tanto, no es partidario de la vieja máxima de un hombre un voto? Sí, mi crítica a la democracia no viene por ahí, mi crítica a la democracia viene a que ese voto implique un gobierno que no tenga límites, que esté por encima de la ley, porque si algo es la democracia es la obediencia debida a la ley por todos aprobada, y no quiere decir con esto que todos tengamos que ir a votar la ley al Parlamento, porque ya lo hacemos a través de nuestros representantes, y en teoría nosotros elegimos a nuestros representantes, porque entendemos que su proyecto es el mejor para nosotros, y por lo tanto, si confinamos o delimitamos la democracia simplemente al gobierno directo, desde luego nunca estaremos satisfechos con nada, porque no hay límite a ese gobierno del pueblo, no existe ningún límite que se le pueda poner a la voluntad, al final acaba en la anarquía, y como siempre digo, la democracia directa es la antesala del totalitarismo, porque al final lo que requiere y lo que exige es una vuelta a un poder duro y uniforme, y al final, ahora como hace 25 siglos, yo creo que volvería a pasar lo mismo. Recientemente nuestro rey, Felipe VI, tuvo que decir que la democracia no puede estar por encima de la ley. Lo dijo porque en el juicio que se está llevando a cabo en el Tribunal Supremo, contra los presuntos golpistas de Cataluña, algunos de los acusados argumentaban que la democracia, las ansias de libertad del pueblo, estaban por encima de lo que ellos consideraban leyes injustas, en este caso la Constitución. Claro, porque para ellos la voluntad lo es todo, la voluntad del pueblo, lo que ellos consideran voluntad del pueblo, por eso digo que cuando hablamos del pueblo, hablamos de un ente abstracto que no existe, entonces, ¿qué es mejor cuando la ley no te favorece? Decir que apelas a la voluntad del pueblo, porque con eso ya lo tienes todo ganado, pero ¿qué es la voluntad del pueblo? ¿Cuál es el pueblo catalán? Porque hay muchos catalanes que no opinan lo mismo. ¿Ya dejan de ser pueblo catalán? ¿Ya no son catalanes? Para ellos les da lo mismo, porque lo único que les interesa es conseguir sus fines, y como la ley les es desfavorable, y los números les son desfavorables, ¿qué es lo único que no lo es? La voluntad, el sentimiento, y eso está claro para ellos por encima de la ley, lógicamente, porque como vayan a la ley, desde luego no van a conseguir nada de lo que pretenden. La democracia es un sistema, un sistema político, sin embargo, da la impresión de que en España lo hemos convertido en una ideología. En España y en todo el mundo occidental, y yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos en la actualidad. El poder surge, y esto hay que explicarlo, surge de la renuncia voluntaria de todos nosotros a ejercer la violencia sobre el resto, y esa renuncia la colocamos en un ente que desde hace más de 8.000 años es el Estado, pero ese poder no desaparece, ese poder se tiene que ejercer, y se ejerce a través del Estado. ¿Qué es la democracia? La democracia es un sistema de controlar ese poder, y sobre todo esas instancias de poder. Cuando tú dices que no hay ninguna ley, que todo se debe supeditar a la voluntad, lo que estás haciendo es liberar ese poder, y ya no hay democracia en ese sentido, porque ya no hay sistema de gobierno, solo hay poder. De todos modos, si la democracia es un sistema, puede haber otros sistemas, tan válidos, o incluso mejores, o peores que la democracia. Como la monarquía, como la dictadura, es un sistema de gobierno. Sin embargo, ¿por qué la sociedad en la que vivimos, el hecho de que a uno le acusen de no ser demócrata, es el peor insulto, junto con facha? Sí, porque es que, en primer lugar, yo creo que hay un desconocimiento absoluto de lo que es y lo que implica la democracia, porque una de las razones por las que los griegos, los propios griegos, hace más de 20 siglos, reformaron su democracia, fue precisamente por ver hacia dónde les conducía ese gobierno del pueblo indiscriminado, y que solo obedecía a la voluntad, mal entendida, porque en realidad lo que hace es obedecer a los deseos de los demagogos, que son los que conducen a la población. Ellos lo reconducieron como reformando y distinguiendo muy bien entre voluntad popular, que se sustantizaba en los decretos, y la ley, la ley que tenía un carácter de permanencia, y era lo que, en realidad, lo que permitía mantener la libertad individual y del pueblo griego. Lo que pasa es que, como digo, había gente que no estaba muy por la labor de obedecer la ley y veía en esa manipulación de los sentimientos y de la voluntad del pueblo, pues en la mejor manera de poder imponer sus ideas. ¿Pero nosotros de verdad vivimos en una democracia o vivimos en una partitocracia que controla todo el sistema? Claro, ¿qué país vive en una democracia de verdad? Yo lo intento explicar un poco en el libro, incluso hay autores muy demócratas y muy progresistas que dudan de que se pueda llamar a esto democracia, y hablan de poliarquía y demás, porque es que, en realidad, lo único que nos queda del pasado es el nombre, porque ni nuestras sociedades son las mismas, ni en las circunstancias, por supuesto, las podemos equiparar a hace 25 siglos. Yo creo que lo que hemos hecho ha sido convertir un sistema de gobierno, y no uno de los mejores, en una ideología. ¿Por qué? Porque para así poder justificar cosas que no son democráticas, pero que como las llamamos como tal, ya las tenemos que asumir, porque si no, como bien dices, te tachan de antidemócrata, de fascista, de nazi... Pero usted se lo ha preguntado, ¿qué sociedad vive en una democracia? ¿Quizás Suiza sería el país que más se aproxima a lo que sería una democracia? Un país en el que nadie conoce quién es el jefe del Estado, no conocen a sus ministros, son funcionarios grises que se limitan a acatar las órdenes del pueblo, un pueblo que cada cierto tiempo somete a referéndum decisiones de todo tipo, incluso subir los impuestos, y generalmente sale aprobado que sí, mayoritariamente, porque notan que revierten los ciudadanos. ¿Sería quizá la democracia más pura que conocemos hoy en día? O de rechazar un salario universal, que lo han rechazado. Hay que tener en cuenta que Suiza es un caso particular, porque es una sociedad muy pequeña en un país muy pequeñito. Uno de los retos de las democracias modernas fue precisamente instaurar la democracia en sociedades que vivían en países amplios, con una población muy extensa y muy repartida. ¿Por qué? Porque el ideal democrático nació en ciudades pequeñas, donde todo el mundo se conocía, donde todos se podían reunir. Hay que recordar que en la asamblea ateniense, el quórum mínimo para aprobar todas las leyes era de 6.000 ciudadanos. Cuando se oscilaba entre 25.000 y 30.000 el número de ciudadanos en total, pero como mínimo tenían que estar 6.000. Claro, eso es imposible. ¿Dónde nos reunimos ahora 6.000 españoles o 6.000 suizos? No sé, incluso Suiza tiene representación. Por lo tanto, ¿qué país es democrático bajo qué criterios? Hay muchos modelos de democracia. Entonces, por eso hemos, como digo, convertido en una ideología algo que era muy sencillo, como un sistema de gobierno, pero que nosotros lo hemos transformado para que todo sea democrático, porque si no, al final, nada pasa a la prueba del algodón. Bueno, Pedro Ramos Josa es politólogo y está teorizando acerca de la democracia, de lo cual nos hace llegar al tema filosófico. E invitamos ya a nuestro profesor de filosofía, don José Escandell. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, ¿qué tal? ¿Qué es la democracia? Eso sería como la pregunta del millón, ¿no? Yo la verdad es que tengo serias dificultades para entender qué es, porque me parece una palabra usada en una multiplicidad casi infinita de significados. Y poner un poquito de orden y rigor, a pesar de que eso pueda parecer un atentado contra la propia democracia, me parecería un ejercicio de salud mental interesante. ¿Por qué generalmente para cualquiera de nuestros conciudadanos solamente existen dos regímenes políticos posibles? La democracia y la dictadura. No se entiende corrientemente hoy la clasificación de Aristóteles que antes se nos ha recordado, ¿no? En monarquía, aristocracia, democracia. La clasificación de Aristóteles es más simple que un cubo, pues es cuántos gobiernan. Uno, monarquía, monos, es uno. Aristocracia, aristos, unos pocos gobiernan. O democracia, todos. Eso nos suena a algo extravagante y cogido por los pelos, ¿no? Nosotros entendemos que democracia es un régimen bueno y lo demás lo metemos en un cubo infinito que se llama dictadura. Sin embargo, Sócrates, Platón y Aristóteles nos decían que era un sistema malo. Yo es que me tengo la sospecha de que en muchas ocasiones es un régimen malo. Entonces, insisto, lo que le preguntaba José, en 24 siglos no hemos aprendido nada. Bueno, el ser humano ya se sabe que es capaz de tropezar en la misma piedra 200 veces. Claro. Hombre, sí que hemos aprendido. Lo que pasa es que la historia de la humanidad tiene sus jalones y sus movimientos. A mí me da la impresión de que en algunos momentos, especialmente en la Revolución Francesa, lo que tiene lugar en la organización política de Occidente es una cierta involución. Desde una sociedad que entiende que se reúne en vistas al bien común, pasamos a una articulación de la sociedad alrededor de la voluntad general, que es una cosa muy distinta, aunque esto pueda resultar ahora un poco abstracto. Quizás haya que decir que son ambas cosas. Cuando yo digo que la sociedad tiene como objetivo el bien común, como dice Aristóteles, lo que quiero decir es que la sociedad no es lo que yo quiero que sea, sino lo que tiene que ser. Es algo en lo que tiene que existir la justicia, que es la virtud social por antonomasia o política por antonomasia. La justicia, dar cada uno lo suyo, es decir, que las cosas estén en su sitio objetivamente. Ese es el planteamiento clásico aristotélico. Sin embargo, en la sociedad moderna, a partir de Rousseau, por ejemplo, lo que articula la sociedad no es el bien que haya que realizar objetivamente, sino lo que el grupo social desea realizar. Es el sujeto político el que decide qué es el bien y qué es el mal. Han cambiado las coordenadas absolutamente. Mientras que unos piensan que hay que hacer ciertas cosas porque de suyo son buenas y evitar ciertas cosas porque de suyo son malas, la sociedad democrática moderna entiende que tiene libertad absoluta para decir lo que le dé la gana. Pero hay autores que insisten que la democracia no es factible si no hay virtud. Uf, esto que lo conteste nuestro autor. Es que la virtud era la base de la democracia ateniense. Y sin virtud no cabe democracia, no cabe hablar de democracia. ¿Y qué tendemos por virtud? Como decía Juan Carlos, es el entender que el bien común está por encima del interés personal. ¿Qué pasa? Que las democracias modernas se hicieron sin tener en cuenta la virtud. El experimento revolucionario norteamericano lo intentó, intentó instalar la virtud. Pero no pudo, es un experimento que no duró. No duró ni siquiera a la sucesión de Washington como primer presidente de Estados Unidos. El segundo, John Adams, era un seguidor de los autores clásicos y sobre todo de los griegos y tenía en mente la experiencia de las democracias antiguas y sabía que sin virtud no podría sobrevivir la democracia. Y de hecho no sobrevivió, perdón, la república. Y de hecho no sobrevivió, lo que sobrevino en Estados Unidos fue un régimen democrático y en estos momentos lo que vive en Estados Unidos es el mismo debate que vivimos aquí. Por un lado, los que quieren la instauración de una democracia radical donde la voluntad del pueblo lo pueda todo por encima de las leyes y los que dicen que, cuidado, hay que parar ese experimento, hay que volver atrás y revisar la experiencia de los padres fundadores y ver qué es lo que ellos querían de verdad. Pero claro, todo esto choca con esa ansia democrática que vivimos en la actualidad y sobre todo ese paradigma de que la voluntad lo puede todo y como decía Juan Carlos, yo creo que todo se inicia con Rousseau, que es un totalitarista democrático. Pero como decían esos padres fundadores, la democracia debe ser el control del poder, ¿realmente lo es? No, ellos decían que la democracia era el componente popular que había que añadir al sistema de gobierno, porque ya no se podía gobernar como hace 25 siglos, eso lo sabían y lo tenían en cuenta. Pero ese componente popular lo que no podía hacer nunca era condicionar el ejercicio del poder. O sea, había que participar, claro que sí, pero no condicionarlo de ninguna manera y sobre todo no basarlo en la voluntad del pueblo. Tengamos en cuenta que los regímenes anteriores a la Ilustración, siglo XVIII, occidentales, son regímenes en los cuales siempre existen contrapesos de poder. Ningún poder político de ordinario es un poder completamente despótico, ni entre los romanos, ni entre los griegos, ni entre los medievales. Siempre hay asambleas, contrapoderes, los nobles, ningún rey es el cacique absoluto, por así decirlo. Contrapoderes siempre hay, en ese sentido podríamos decir la monarquía de los reyes católicos era democrática. Hombre, me parece un poco anacrónico, pero ciertamente tenía sus contrapoderes, las cortes de Castilla y de Aragón, etc. La nobleza misma tenía sus mecanismos para compensar ese poder y que no fuera un poder absoluto. No pensemos que la democracia ha descubierto que el poder tiene que ser limitado, lo saben hasta los chinos, todo el mundo lo sabe. Por tanto, la esencia de la democracia no puede consistir, al menos tal como la entendemos hoy, en ese principio de limitación, porque ha existido siempre. Antes le preguntaba a Pedro cuál era el sistema perfecto y él me hablaba de república. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, en el sentido clásico... Vamos a definir república para que nos entiendan nuestros espectadores. Ni de lejos lo que dice la izquierda en España de la segunda república frente populista, olvídense. Ni tan siquiera el modelo de articulación de un Estado, la república francesa, Estados Unidos, etc. ¿Qué es la república en el estilo puro? La república, además, no tiene nada que ver con ausencia o presencia de monarquía. Puede haber repúblicas monárquicas, no tiene nada que ver. Lo que sí exige la república es que los tres componentes básicos del poder digamos que se contrapongan unos a otros y se equilibren. Es decir, si tenemos, por un lado, el nivel popular, por otro el aristocrático y por otro el monárquico, que ninguno de los tres sea capaz de imponerse al resto o que ninguno de la unión de los dos sea capaz de imponer al otro su poder. Es decir, una sociedad equilibrada, en que todos los elementos estén armoniosamente unidos entre sí. Conseguirlo es el objetivo de la convivencia política. Claro, la república romana clásica es casi sinónimo de sociedad civil correctamente constituida. No estamos diciendo nada en especial. Por eso tú puedes señalar que una república en ese sentido puede ser monárquica. Porque estamos hablando de república en el sentido de organización de la sociedad. Y siempre bajo unas instituciones y unas leyes conocidas por todos y que todos hayamos aceptado. Lo que desde luego no es una república ni es una democracia es la ausencia de leyes. Para Aristóteles la democracia era una corrupción de la república. Era un gobierno sin ley del populacho. ¿Está el pueblo capacitado para gobernarse? Directamente, pues depende de lo que quiera. Si quiere matar a todos los rubios, pues que adelante. Si es eso lo que es la democracia, que impone la voluntad, pues acabaremos francamente bastante mal. Yo creo que lo que está capacidad es para participar en el gobierno. Pero no ahora, sino siempre. Desde que los griegos lo inventaron. Es algo que es cabal, que es justo y que todos participemos en alguna medida en lo que a todos nos acaba influyendo. Ahora, de ahí, que se tenga que imponer, como digo, la voluntad popular de algo que además... ¿Qué es la voluntad popular? ¿Quién decide lo que es la voluntad popular? Al final la deciden unos pocos. Es la mayoría, ¿no? No, porque yo no creo que una mayoría de nosotros vayamos a un lugar, nos reunamos y digamos... ¿Estamos de acuerdo en esto? Yo creo que eso no pasa ahora. Lo que pasa es que viene una élite y te dice lo que es la voluntad. Pero cuando se vota, aquella opción que obtiene el mayor número de votos, es decir, la opción de la mayoría, es la que teóricamente se impone en una democracia. Y la prueba de algodón de las democracias no es que esa mayoría gobierne, es como esa mayoría trata a las minorías. Esa es de verdad la prueba de algodón de la democracia. Eso lo sabían bien los revolucionarios norteamericanos y por eso en todo momento trataron de tener con mucho cuidado ese poder popular. Porque sabían que en malas manos, en manos de demagogos, ese poder se podía imponer de manera muy poco democrática. Que es lo que está pasando claramente ahora mismo en Cataluña. A lo largo de la historia hemos encontrado modelos, el despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, el sufragio censitario, en fin. ¿Hay otras posibilidades que se han experimentado con capacidad de éxito? El sorteo en aquella época, pero... Pues casi todas han fracasado, salvo la actualmente existente en los países que llamamos democráticos occidentales. Los sistemas censitarios, dado el principio de igualdad radical de todos los ciudadanos, está prácticamente proscrito. A nadie se le ocurriría decir que solamente las rentas superiores a 30.000 euros pueden votar. O solamente los varones o solamente las mujeres. Eso actualmente no sería defendible por nadie. La democracia la quitamos, de acuerdo. El poder de los ricos. Y de los pobres también. Y de los pobres también. Que hay que tener cuidado con esto. Porque posiblemente lo que en los regímenes democráticos que vivimos en Occidente en la actualidad, un elemento negativo que todos constatamos es la enorme demagogia que hay alrededor de la cuestión de la pobreza. Parece que siempre los ricos son los malos. Y siempre los pobres tienen que ser atendidos a costa de la vida corriente y ordinaria de las clases medias. Me estaba pensando en la cuestión de los inmigrantes. Dios me libre de meterme ahora en un berenjenal tan complejo. Claro que abordamos un tema sobre la democracia y nos metemos en un berenjenal. Con lo cual, tírese a la piscina. Vale, pues me tiro a la piscina. O sea, puede suceder que los beneficios sociales sean abusivos para las clases desprotegidas. Eso tiene que ser correctamente equilibrado. No podemos estar pensando constantemente que los pobres tienen todas las razones para salir adelante y ser atendidos y los demás que les surzan y que les crujan a impuestos. Me parece que en eso hay un elemento negativo y francamente demagógico. Porque en realidad no se atiende normalmente a esos pobres. Lo que suele suceder es que los políticos que dicen esas cosas se forran a costa de estos pobres o las ONGs correspondientes. Pero ese es un elemento demagógico que debería ser proscrito. La sociedad no puede funcionar a base de estas cosas. Y a mí me parece que es un elemento negativo de la democracia occidental. No puede funcionar solamente a base de las mayorías son las que triunfan y las minorías son más o menos soportadas. La idea del bien común es superior a esto. Hay cosas que no podemos votar. Esto es una herejía democrática. Es cierto. Pero hay cosas que no se pueden votar. No podemos votar. Lo decía Leibniz, un autor del siglo XVII, nada sospechoso en la Alemania que no era democrática. Lo decía Leibniz. No podemos votar si se me mata o no se me mata. Pues claro. Y nosotros votamos que se mate a niños en los vientres de su madre. O que el matrimonio es disoluble cuando uno le da la gana. Sin que nos importe que se matrimonio lo decimos nosotros en nuestra voluntad. O que haya libertad absoluta en los comportamientos sexuales. Lo decidimos nosotros o las cosas son como son. Y tantas cosas. No hay cosas que no se pueden votar. Debe tener límites la democracia. Hoy estamos hablándoles de este libro, Democracia para idiotas. Estamos debatiendo acerca de lo que es la democracia. Y lo estamos haciendo con un profesor de filosofía y con un politólogo. Hacemos una pequeña pausa y de inmediato volvemos para analizar. ¿Son democráticos los partidos que tenemos actualmente en España? Vayan pensándolo. Llegan ustedes a fin de mes. ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Antes de usar internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, hasta con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregarle al niño después de ocho meses, largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Yán tiene un 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por ahí, yo, ay, pongo aquí a grito, yo, ay, mi príncipe. Mi cosita perició, eres su mamá. Yo había días que no podía mandar el niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasaron las necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien, por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. España necesita soluciones. Voy a decir los 10 puntos, el decálogo, que a mí me gustaría que cualquiera de los partidos que ganase las elecciones, divulgase, defendiese, representase y llevase a la práctica posteriormente en una gobernabilidad. Carlos Cuesta quiere escucharte. Es una cosa cultural y es una cosa nuestra y no nos la puede quitar nadie. Nadie. Pues jamás mentíralo todo lo que dicen, jamás nos prohibieron hablar en catalán. 22 de marzo, a las 22 horas. Primer punto, y ustedes mismos me lo dicen. Primer punto, imprescindible atajar el golpismo. ¿Esto qué significaría? Gran Tena, soluciones para España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Estado considere que yo soy el endatario más peligroso para sus intereses. El mandat del poble que Cataluña esdevingui un estat independent en forma de república. Podrás comentar todas tus propuestas al gran defensor de España. Y nos defendemos sin complejos, sin complejos, la unidad de España y mostramos nuestro hartado. Cena por España con Carlos Cuesta, 22 de marzo. Reserva ya en el teléfono, 669-728-673. Ahora das 10. Hasta entonces, ya saben, a levantar España. ¡Gracias! 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 Está cada vez más abajo porque en primer lugar no se cohesiona y en segundo lugar ni siquiera sabe cuáles son sus deberes y sus derechos! Solo pide derechos, pero ningún deber. Pero el Estado no es la arquitectura que establece una sociedad para su funcionamiento. Bien entendido o bien gobernado sí, pero el Estado para lo que es, es para ejercer el poder. Un poder democrático o un poder republicano lo podría entender, como acabas de decir, pero otro, como por ejemplo el chino, no lo entiende así. Lo que hace el Estado chino es ahora mismo centrarse en el progreso y, por cierto, de manera muy eficiente, pero nada de libertad para el pueblo. ¿Por qué, profesores Candel, los ciudadanos, que deberíamos nombrar secretarios que sean nuestros gobernantes para que se ocupen de las cosas que nosotros no tenemos tiempo de hacer? Bueno, estamos tan ocupados aquí haciendo programas de televisión, que hemos de encargar a alguien que haga hospitales, carreteras y cosas por el estilo. ¿Por qué estos secretarios nuestros se convierten en nuestros jefes, en nuestros amos? Pues debe de haber algún atávico atractivo en oprimir a los demás o algo por el estilo. En la sociedad política sana los gobernantes tienen sus libertades, es decir, sus capacidades de acción, sin las cuales no pueden cumplir la tarea que les corresponde, pero también los ciudadanos. Una de las cosas a las que parece que quiere acostumbrar el Estado del bienestar que se crea a partir de la Segunda Guerra Mundial a los ciudadanos es a ser pasivos, a esperarlo todo del Estado. Es prácticamente un comunismo, solo que encubierto con las apariencias de libertad. El Estado nos da sanidad, nos da educación, pronto establecerá gabinetes y nos emparejará por su cuenta de riesgo, ¿verdad? Establecerá nuestra profesión casi para ayudarnos y resolvernoslo todo. Ya nos hace la declaración de la renta. En fin, nos sustituirá en nuestra iniciativa y sin embargo una sociedad sana consiste en una masa de gente que trabaja y que interactúa entre sí para construir una vida social sana y equilibrada. Y el gobierno, la estructura estatal, lo que hace es coordinar eso para que no se salga de madre, para controlarlo y evitar que haya enemigos, etcétera. Sin embargo, estamos en una actitud extraordinariamente pasiva. ¿Por qué somos tan pasivos? ¿Por qué nos hemos vuelto tan pasivos en Occidente? Me da la impresión de que eso es un fruto de la Revolución Francesa, pero quizás sea una de las enfermedades más graves que tengan nuestros sistemas políticos actuales. El pueblo es pastoreado por un pastor que de vez en cuando mata algún cordero para comérselo, ¿verdad? Se parece un poco al tirano clásico, al demagogo clásico del que hablaban Platón y Aristóteles. Es alguien no que gobierna para el bien común, sino que gobierna para su propio beneficio. Así definía Aristóteles la tiranía, el que gobierna en su propio beneficio. Quizás estas llamadas democracias occidentales tienen algún elemento que le emparenta con las tiranías clásicas. Sí, porque hemos vaciado el componente político de la democracia. Simplemente ha quedado el social, de la mano del Estado del Bienestar, que es el que al final se ha convertido en el administrador de bienes y servicios, por encima de la iniciativa privada, y eso pasa en cualquier sistema de gobierno occidental, incluso en Estados Unidos. Ahora mismo la administración norteamericana es mayor empleador, si tenemos en cuenta empleos administrativos directos y luego lo que es el complejo militar-industrial. No hay empresa que pueda competir con el sector público norteamericano, y qué decir, en España, a nivel nacional e incluso en determinadas regiones, donde vemos que optar a cargos públicos es el mejor futuro que a uno le espera. Y eso en un país, desde luego, no es el mejor futuro, porque al final es un sistema que va a quebrar, porque no hay sistema que eso lo pueda mantener a largo plazo. Por lo tanto, son habituales que son para el día de mañana, pero no van a durar más allá de una semana. Y como digo, hemos olvidado ese componente político, que es por lo que nació la democracia, nos hemos concentrado en el social, que es algo que Tocqueville ya intuyó hace más de dos siglos, no es algo nuevo. Simplemente el estado del bienestar, que como decía José, ha crecido a partir de la Segunda Guerra Mundial, lo que ha hecho ha sido acelerar ese proceso de vaciar de contenido político nuestras democracias, y por eso ahora nos cuesta encontrar tanto un referente ideológico en alguno de los partidos que pueblan nuestro paisaje electoral, porque es que no lo encontramos. Alguien que tenga una visión clara de lo que debe ser la sociedad, pues ve estos partidos atrápalo todo, que han surgido al calor de los medios de comunicación, y sobre todo de lo que consiguen ellos insertándose en las estructuras de ese gran Estado, pues es imposible para alguien, como digo, con unos principios bien claros, el poder votar a alguna de estas formaciones. Los sistemas políticos, a medida que se va demostrando su ineficiencia o imposibilidad, van desapareciendo. El comunismo se ha demostrado inviable, ha ido desapareciendo, apenas pequeños reductos en algunos lugares del mundo. El socialismo, por muy utópico que lo hayan querido presentar, se demuestra también como inviable. Si realmente con respecto a la democracia tenemos tantas dudas acerca del sufricionamiento, ¿por qué nos cuesta tanto sustituirla por algún sistema mejor? Tiene que ver con lo que hablábamos antes, porque lo hemos convertido en algo ideológico, en un tantra, en algo que no se puede ni tocar, porque si dices que la democracia no es buena, pues te llaman de todo y te excluyen ya del debate directamente. Tú no eres uno de los nuestros. Y lo que hay que ver es cuáles son sus fallos y a dónde nos conducen esos fallos. Tú dices que el comunismo ha desaparecido, bueno, yo creo que ha sido reabsorbido por nuestros sistemas. Lo decía antes José, que parece que somos algo comunistas. Y es que es verdad, es que hemos fusionado, digamos, lo peor de dos mundos y al final tenemos debates estériles entre progresistas y conservadores sobre qué es mejor para la sociedad cuando todos, cuando llegan al gobierno, hacen exactamente lo mismo. Hay muy pocas diferencias realmente, porque como digo, el gasto en Estados Unidos es muy parecido, el gasto social es muy parecido al que tenemos en Europa. Da igual el tipo de gobierno que exista, por lo tanto, hemos llegado a un momento de nuestra evolución histórica en el que el gran Estado lo puede todo y ha podido incluso con la política. Y nosotros estamos huérfanos de ese componente ideológico que antes caracterizaba a nuestros sistemas y estamos un poco a la expectativa de a ver por dónde vamos, pero sin iniciativa ninguna. Yo más bien lo vería como que la clásica oposición, más o menos enconada, entre liberalismo y socialismo, entre individualismo y colectivismo, ha sido digerida por los sistemas políticos occidentales, de manera que los dos conviven. Desde el punto de vista económico, y lo hemos visto de una manera muy clara recientemente en los últimos gobiernos españoles, todos son socialdemócratas. Todos admiten que el dinero del bolsillo de los españoles está en manos del poder político, que puede poner los impuestos que les salen de las narices en cualquier momento, te pueden exprimir en cualquier momento. Tu dinero no es tuyo, sino del Estado. Esto es un principio colectivista. Pero al mismo tiempo, en otro ámbito de cosas, por ejemplo, en tu comportamiento sexual, o en tu comportamiento religioso, o en tu comportamiento moral, con ciertas limitaciones, o estético, hay libertad. Ningún socialista... Bueno, ahora está habiendo intervencionismo también en eso. Bueno, sí, sí. Pero la libertad consiste precisamente en que uno blasfema en un lugar y otro blasfema en otro. En efecto, hay una cierta monotonía en estas cosas. Y un doble rasero a la hora de aplicar dónde se blasfema. Pero porque no nos hemos enterado, los que estamos fuera de ese ámbito, que el sistema democrático actual exige que la libertad se ejerza sólo dentro de los límites de la falta de moralidad completa. Si tú defiendes en la actualidad principios morales, te has salido del sistema democrático, que, insisto, actualmente se concibe como el imperio de la voluntad general, no como el imperio del bien común. Si lo que impera es la voluntad general, la voluntad general es arbitraria. Decide sobre haciendas y vidas, absolutamente. Tú te empeñas, yo también, y creo que tú también, en que hay cosas que no se pueden negociar. Eso está fuera de orden. No somos democráticos en eso, ya lo siento. Sí, porque es lo que siempre decimos, y lo que yo he intentado reflejar en el libro. Hay dos concepciones, yo creo, antagónicas de lo que es la democracia. Una, como decimos desde el principio, la democracia radical, que es el gobierno de la voluntad del pueblo, sin explicar nunca qué es ese pueblo, ni qué es esa voluntad, simplemente cuando llegamos y alguien nos lo dice, de repente, que tenemos que ir por un lado todos como borregos, y, por otro lado, como los propios regos se dieron cuenta, está un sistema democrático regido por la ley y con unas instituciones con ánimo de perdurar, y que son las que dan estabilidad y las que, además, son las mejores garantes de nuestra libertad, porque sin libertad no hay democracia, y desde luego sin virtud cívica, es decir, sin esa pasión por lo público, por el bien común, no puede haber democracia, porque estaríamos hablando de otra cosa, y como he intentado reflejar, sobre todo en el tercer capítulo del libro, tanto el experimento de la revolución norteamericana como de la francesa, en un inicio, intentaron recuperar ese principio de la virtud cívica, lo que pasa que los tiempos ya no estaban por la labor, y sobre todo en Estados Unidos eso duró dos teletiarios, o sea, el tercer gobierno que hubo, el de Thomas Jefferson, ese ya se olvidó, porque veían que el pueblo lo rechazaba, y en Francia acabó en un baño de sangre, porque era un ideal de virtud basado en Rousseau, y homicida, y muy enloquecido, que es lo que pasó luego en China, en Rusia antes, con Pol Pot, los camiones rojos, o sea, siempre que ha habido alguien que ha querido imponer una visión particular de lo que debe ser el pueblo, eso ha acabado en un baño de sangre. Ojo que el concepto de virtud también lo carga el diablo, porque esas virtudes a las que apelan los revolucionarios franceses y los norteamericanos son las virtudes en parte derivadas del protestantismo, y en parte derivadas del clásico estoicismo, que quiere decir autocontrol, usted es virtuoso si usted se controla. Naturalmente, en el esquema clásico de las virtudes, clásico de Platón y de Aristóteles, están esas virtudes, pero hay más. Si os acordáis, por lo menos los que tenemos una educación a la antigua, con el antiguo bachillerato, para eso hay que ser un poco más mayor, las virtudes cardinales son cuatro, ¿verdad? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Antes se nos ha recordado, cuando has hablado de Platón, has estado haciendo ese esquema con las virtudes de los elementos de la sociedad, ¿verdad? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La virtud para los revolucionarios burgueses, sobre todo la templanza, es presentarte equilibradamente y tener aguante de las cosas que cuestan un poquito, tener elegancia ante la dificultad, eso es un poquito de la fortaleza. Pero es que desaparece la justicia. La justicia ya no existe ahí, ni la prudencia. Que la prudencia no es ser retenido, sino actuar, sino juzgar los datos concretos de la acción y decidir lo que se tiene que hacer en concreto en la acción. La justicia ha desaparecido, son virtudes privadas, pero eso al ciudadano le afecta muy poco. Las virtudes del ciudadano son simplemente el respeto y el sometimiento a la voluntad general. No hay más, al ser un borrego. No existe más en el esquema de las virtudes ilustradas. ¡Ojo! Pues vaya expectativa que nos plantea usted. Bueno, así es la vida. Ahora empieza a entender lo de democracia para idiotas. Y borregos podría haber usted añadido. Sí, escogí idiotas porque es como se denominaban los propios griegos al que se desentendía del bien común. Así lo explica usted al principio del libro de la ficción. Usted como politólogo, don Pedro, cuénteme, ¿cómo ve la política española? Este cambio de tendencia que estamos sufriendo, ¿desaparece el bipartidismo? ¿Nace un nuevo tipo de hacer política? ¿Es más de lo mismo? Pues una oportunidad perdida porque es una lástima que cuando se amplía el abanico político resulta que las dos formaciones que vienen a ampliarlo, esos nuevos partidos, resulta que uno es comunista y otro liberal, que son ideologías nacionales del siglo XIX. Pues si eso es nueva política yo me bajo del carro porque no lo es. Y claro, así nos va. Yo creo que la aparición de Vox ahora, yo creo que anima un poco el debate porque obliga a todos a situarse un poco mejor, porque es un partido que plantea unos principios de forma muy estricta y yo creo que el resto está mal acostumbrado en ese sentido, como decíamos antes, a ser partidos de atrápalo todo, me da igual que me vote uno de aquí y uno de allá. Y en ese sentido, para un politólogo va a ser algo muy divertido. Como español, pues muy triste porque yo creo que se va a embarullar todo mucho más. Yo no creo que el Congreso que salga del 28 de abril se vaya a aclarar algo con respecto al anterior. Yo creo que se va a quedar en una situación muy proestido. Yo no soy tan optimista como el CIS de Tezanos. No creo que el Partido Socialista logre más apoyo que en su etapa de González. No creo tampoco una caída tan espectacular del Partido Popular. Ahora sí que creo un auge importante de Vox porque, como digo, los nuevos partidos yo creo que han pinchado. En ese sentido, no han sido capaces de materializar lo que prometían. Sobre todo en el caso de Podemos, porque parte de los votos de Vox proceden de votantes de Podemos que están bastante cabreados, sobre todo con la dirección. Quien lea su libro, Democracia para idiotas, va a salir con el convencimiento de que puede haber un mundo mejor. Que la democracia sea el mejor de los sistemas, que podemos mejorar o se va a dar cuenta de que estamos irremisiblemente perdidos. Yo creo que se va a dar cuenta de que necesitamos esforzarnos todos. Es lo que he intentado reflejar, que si simplemente pones las manos no te van a dar nada. Lo que te puedan conceder va a ser lo mínimo. Lo que vas a acabar recibiendo van a ser unas esposas. Eso es lo que he intentado reflejar y, sobre todo, que miremos hacia atrás, que repasemos a los clásicos, porque todo lo que estamos viviendo ahora ya lo vivieron ellos y sacaron unas conclusiones que deberíamos repasar. Don José Escandril, profesor de filosofía, muchas gracias por habernos acompañado un día como hoy para ayudarnos a entender un poco más de lo que es la democracia y lo que debería ser nuestro sistema político. Gracias por estar con nosotros. Y don Pedro Ramos Josa, gracias por traernos este ensayo. Democracia para idiotas. La verdad es que es de lectura más que recomendada, porque no sé si nos ayudará a ser mejores en un futuro o a desesperarnos acerca de lo que nos deparará el futuro, pero si nos enseña a aprender un poquito más de lo que somos, de lo que deberíamos haber sido y de lo que podríamos ser. ¿No le parece, profesor? Sin duda, eso es lo que... yo creo que la pregunta principal, ¿no? ¿Qué somos y qué queremos ser? ¿Y encontramos respuesta? Por lo tanto, no. Que cada uno. Pedro Ramos Josa, muchas gracias por habernos acompañado. Con estas reflexiones acerca de la democracia nos despedimos. Sigan con nosotros, quédense ahora a ver la película, que nosotros les esperamos mañana, un día más, aquí, en Los Intocables. Sigan con nosotros, que nosotros les esperamos mañana. Gracias. Gracias.